Es domingo de la academia y queremos saber su opinión de este concierto con el hashtag La Academia y sigamos siendo trending topic. No sé ustedes, pero yo estoy muy picada viendo lo que pasa con estos chavos durante la semana. Y así como saben, podemos ver todo lo que hacen en la casa y en la academia a las 24 horas del día y los 7 días de la semana completamente en vivo. No dejen de seguirlos a través de la aplicación TVA Seca Conecta o del canal 901 de Total Play porque ya andan romanceando, ya se enojaron, ya se contentaron, ya lo regañaron, ya lloraron y todo esto lo vemos gracias a nuestra app TVA Seca Conecta o al canal 901 de Total Play. No se pierdan detalle. ¡Ay no! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! No estoy lista todavía para decir adiós a ninguno de los chicos. Es muy difícil despedir a uno de ellos, pero es momento. Voy contigo, Adal. Esta noche ha sido de grandes noticias, de emociones y ahora mismo vamos a saber qué decidió el público. Recuerden que el quinto juez es el que decide quién continúa y quién se va. El público votó y decidió y aquí tengo los resultados. Por cierto, les quiero comentar algo y estamos toda la producción, todos los que tenemos que ver con la Academia, agradecidos con ustedes porque rompimos otra vez récord de votos. Más de cuatro millones de votos recibimos en este concierto de la Academia. Otra vez lo hemos logrado gracias a usted. Ahora sí, voy a dar unos pasos hacia atrás para abrir la tarjeta. Es difícil estar aquí, leer el resultado y decirle que al final de cuentas todavía hay mucho camino por recorrer. Dalia, no me refiero a ti, tú continúas, Dalia. A lo largo de los conciertos de la Academia ha habido constancia, dedicación, pero también a veces los comentarios no son del todo positivos para quien interpreta aquí, a pesar de que entrega el alma y el corazón. También tendrás que buscar otra oportunidad, Silvia, porque puede ser que mejores el siguiente concierto. Silvia, 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 Silvia. Los jueces emiten su comentario, pero desde todo, desde cómo cantar, obviamente, la respiración, la posición, cómo variaron las notas de una canción de la ejecución y hoy no se recibieron buenas críticas. Críticas. Creíamos que había una media, pero no fue así. Katherine, tienes que mejorar el siguiente concierto. Continúas en la academia. Y ahora sí. Con 4.71% de votos, de los más de 4 millones de votos de este récord, quien se va y quien no va a llegar a la semifinal, quien lo vamos a extrañar, porque ha como ha demostrado crecimiento. Eres tú, Fernando. Una gran entereza de Fernando, con un gran cariño de los académicos para con él, y viceversa. Realmente lo vamos a extrañar. Él es un gran artista. Él ha llegado muy lejos. Mi querido Fer, te deseamos lo mejor. Te espera afuera una carrera increíble. Solamente depende de ti. Depende de que pienses bien las cosas y hasta dónde poner e inclinar tu corazón y tu pie derecho. No olvides todo lo que tus maestros te han enseñado en esta escuela de alto rendimiento. No olvides nada del cariño del público. Mi querido, mi querido Fer. Se despide también de un gran amigo que deja aquí, que es Alexis. Venga Fer. El aplauso para Fer. Gracias. Fer. Fer se despide de la academia, pero no de esta carrera. Al menos lo ha dicho a todos nosotros. Con tanto cariño, con tanta entrega, él ha dicho voy a lograrlo. Y si no es en la academia, lo haré afuera. Un gran ejemplo de entrega, de crecimiento. Y los maestros le aplauden también a Fer por todo lo que cambió, por todo lo que creció. Gracias Fer. Qué tipo, qué gran ser humano. Allá en Torreón, le mandamos un gran abrazo a todos ustedes, amigos de Fer. Ahora sí, usted los está viendo aquí en este momento. Estamos en vivo. Son los seis semifinalistas. Once de la noche con diez minutos. En vivo, como se hace en la televisión. En este momento, se abren las votaciones. Recuerden que pueden votar con la aplicación TV Azteca. Conecta diez veces al día o una vez en el sitio laacademia.tv. La aplicación es totalmente gratis. Nadie le va a cobrar nada por su voto. No se dejen engañar. La aplicación no tiene ningún costo. Cintia, por favor, acompáñame, que no soporto estar aquí solo tratando de sobrevivir a la emoción. Adolf Fernando tiene todo el talento. Mi paisano va a triunfar. Arriba Torreón, arriba todo Coahuila. Y quiero agradecer a todo nuestro hermoso público que nos acompaña aquí en el foro, por supuesto. Y a los que están en casa, los amamos. Nos vemos el próximo domingo. Quédense en Acceso Total. Acceso Total, terminando aquí. Y nos vemos el próximo domingo, chicos. Ya son seis. Chicos, ya son seis. Tienen que llegar. ¿Quiénes son? Usted, público, decide. El escenario es de ustedes. Vamos, académicos. Adelaré más allá y llegar al final. Miro hacia el frente, nunca hacia atrás, respiro profundo y sigo adelante. Creo en mí para poder crear y lograrlo aquí en la academia. Y lograrlo aquí en la academia. Y lograrlo aquí en la academia. Una buena.